Hola y bienvenidos a mi canal, La Fonda de Bruno, donde no es una... ah no, es hasta el final El día de hoy traigo para ustedes, ya no recuerdo si era al principio Traigo para ustedes una deliciosa receta ¿Quieren ver cómo preparé este huachile negro? Acompáñenme a ver Para nuestro huachile negro vamos a necesitar algo de cebolla La picamos en julianitas finitas, la verdad al gusto, como las quieras dejar También un poco de pepino Hacemos esto, no sé si sirvo para algo, pero yo creo que toda la gente lo hace Pelamos el pepino Quitamos las semillas Podemos ver dos formas de quitarla Una con el cuchillo, que no queda tan bonito Pueden ver que se hace un corte medio... medio... no tan... no tan chulo Y la otra forma de quitarle sus semillitas es a talli talli con natcha Quitamos el exceso de semillas y también picamos en pequeñas julianitas O rodajitas o medias lunas Como el huachile es negro, solamente vamos a utilizar un poquito de cilantro Creo que siempre viene bien para resaltar el sabor y darle un toque de frescor También echando mano de unos palillitos para hacer tipo brocheta Vamos a tatemar unos ajos Lo pueden hacer en la estufa, esto nada más es para no mover la cámara Y que se va a hacer muchísimo más práctico con el sopletito, pero yo sé que muchos de ustedes no van a tener soplete Dejamos total y completamente negro para que nos aporte algo de color De negro el ajo, eh Al igual que unos cuantos chilitos habaneros Los cuales también vamos a tatemar nuevamente con el soplete Hasta que toda la pielzita quede total y completamente negra Va a aportar un ligero sabor ahumado Un sabor tatemadito Y aparte va a aportar bastante, bastante para el color negro que estamos buscando en nuestro huachita Reservamos Mientras tanto vamos preparando los limones El jugo que quieras de limón Ah, por cierto, estaba olvidando también utilizar chile ancho Le voy a dar una tatemadita No te preocupes, se amarga No se va a alcanzar a percibir el sabor Solamente el sabor ahumado que estamos buscando Momento de molcajetear Pasamos los ingredientes Ajo, algo de sal para que ayude a triturar De poco a poco vamos agregando los chiles habaneros Pimienta negra Y trituramos todo lo mejor posible Una vez triturado vamos a agregar salsa En este caso es salsa de almeja Una salsa picante negra que me encontré por ahí en el supermercado Un jugo Maggi Salsa de soya Y nuevamente esto va a contribuir al color negro Y sobre todo va a resaltar el sabor Se me anda olvidando nuevamente el chile ancho tatemado Lo agregamos, trituramos Y una vez que tenemos la mezcla así Agregamos el jugo de limón que deseemos Nuestros camarones previamente pelados Vamos a quitarles la avenita La tripita que tienen dentro Recuerden que yo siempre recomiendo hacer los aguachiles Y muchas de las preparaciones con mariscos Con los mariscos propiamente Con los mariscos ya cocinados Salteados, cocidos Pero quiero que sea lo más clásico posible Así que voy a limpiar bien Una vez que limpiamos los podemos pasar al agua Para enjuagar y que queden bien limpios Posteriormente los pasamos a reposar a nuestro aguachile A nuestra salsa de limón con chiles Lo dejamos ahí una media hora para que cambie de color Y se desnaturalice Ahora solamente agregamos algo de pepino Cebolla Y unos toquecitos de cilantro Mezclamos bien para que se embeba todo de sabor Y así queda este aguachile No, no se crean Falta el oro verde Falta el aguacatito Agregamos unas rebanetas de aguacate Y vamos a disfrutar Y así ha quedado este delicioso aguachile negro Creo que era el único que me faltaba Ya tenía verde, ya tenía rojo Obviamente van a faltar diferentes tipos de chiles Que sea alguno con chile pepino La fregada Pero este aguachile negro que Ay, se me cayó el aguacate Este aguachile negro que la verdad le tenía bastantes, bastantes ganas No utilicé tortilla quemada Pero pues eso lo de menos Así que pues vamos a disfrutar Y así ha quedado Quedó picocito Una reverenda chulada de aguachile negro Así que adelante Vayan a prepararlo Usen los mismos ingredientes que hice yo Y esto será todo un éxito Ay, car...